Hola, somos la banda Generación y desde acá, desde la Ciudad de México, le enviamos un saludo a nuestra gente de Valencia. Queremos invitarle al Congreso de Gobierno de Generación que permanece este 4, 5, 6 y 7 de agosto. En la iglesia, el fruto que permanece. Le estaremos invitando conferencias, talleres, clínicas, concertos y muchísimas sorpresas para él. Así que no te lo pierdas, somos Generación. Generación, yo Generación, soy.